¿Qué nos puedes comentar de cómo se siguen sintiendo los rezagos y los estragos de las tormentas y de esto en la operación de las maquiladoras o ya están al ritmo normal? Pues mira, ya empezamos a normalizarnos un poco, déjame decirte que tenemos reuniones de trabajo con CFE, cada mes nos juntamos y llevamos ahí a esa mesa temas de empresas que han tenido problemáticas. Fuimos afectados por las tormentas, es lo que más hemos visto en la ciudad, problemas con postes caídos, líneas caídas, entonces creemos que es un tema que ya esperemos que CFE lo esté atendiendo y nosotros en constante comunicación con ellos para que alguna empresa nos reporte algún problema de energía eléctrica, tenemos un número directo y hemos tenido una buena respuesta, pero creo que hace falta que nuestro gobierno junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y CFE nos sentemos para ver que esto no vuelva a suceder porque este verano sí fue un verano muy atípico, para nosotros tuvimos muchas más incidencias que en otros años, sobre todo porque hubo muchas afectaciones a casas, habitación, fue lo que más hemos visto en colonias que han estado varios días y que siguen reportando de repente fallas de energía eléctrica, lo cual es muy drástico por las temperaturas de Mexicali, lo cual hay que atenderlo y ver cómo seguimos en estas mesas de trabajo de colaboración con ellos. ¿Cuántas empresas se vieron afectadas este año por falta o por falla de suministro? Pues mira, durante la tormenta nos reportaron como 13 empresas que tuvieron problemas de energía eléctrica, 13, que nos reportaron así interrupciones totales de energía eléctrica, pero a través, yo creo que de este verano hemos ya sumado unos 30 incidentes, sumando esos 13 con las tormentas, que nos han reportado alguna problemática de variación de voltaje, de apagones de corto tiempo, pero un apagón de corto tiempo a una empresa le afecta porque tiene que resalecer toda la maquinaria. Hemos, como unos 30 incidentes hemos tenido y es lo que, por eso decimos, tener una mesa de trabajo para estar llevando estos temas con ellos y ver cómo podemos minimizar estos efectos o estos incidentes con las empresas. Presidente, el tema del ausentismo, ¿ya tienen números de cuánto afectó este tema? Ya lo habíamos platicado. Pues mira, nos reportaron, te digo, desde 10 hasta 20% de ausentismo, es decir, pues la gente al verse afectada en sus casas por falta de energía eléctrica, pues decidía no ir a trabajar, porque fue energía eléctrica y agua, ¿no? Lo recordarás. Entonces sí hubo casos críticos del 20%, sobre todo en zonas donde mucha gente que era afectada por la falta de energía eléctrica, pues decidió no ir a trabajar, ¿no? Pero sí fue un tema delicado, nuestro porcentaje de ausentismo anda en un 4%, 5%, entonces irse al 20%, sí hubo afectaciones críticas, que la empresa tuvo que hacer sus programas de recuperación, es decir, el tiempo perdido hay que recuperarlo y creemos que ya estamos, otra vez, volviendo a la normalidad. También debemos decir que ya las temperaturas están empezando a bajar, lo cual nos ayuda, pero sí fue algo delicado para nosotros el ausentismo de manera crítica, ¿no? Gracias.